pa 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 for porque no vos no... Dónde está Keep Pero que haces agachado que te estoy viendo ahí en plan你 Con una piedra Pero no te paia Tío, te deja la... la nariz Como Kaling Tranquilito e Tranquilito que... Si nos ponemos serio, no se ponemos serio Hostia, pero no se acaba eso tío ¡Que haって! 那 mistake Todos los ohios destamponaos ¿Esto que es? Es lo que hay tío si te metes con Papi ¡Eh! Ojo, ¿Qué es eso? Esu es una pala главное Y esto? ¡No! ¡No! Esto es una pala ¿Qué haces con una pala con una corrida sorprendente? ¿De dónde sacas eso? Ya te contaré una pequeña historia sobre esta pala Oye, está buena, yo también lo estoy Yo, pero a mí se me traje, loco Mira, Lu, súper importante, tío Si quieres luego ir de caza Por animales o alguna movida Tienes que ir mirando estos carteles para que se te marquen el mapa ¿Dónde están? ¿Sabes? Estos son malos, sí Espérate, espérate, vamos a hablar por ello Ojo que no ves, que no ves, ¿dónde vas? ¡Toma, cote, monotó! Pero loco, 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 loco ¿Qué pasa, qué pasa, tío? Están on fire, men Espera, espera, te voy a explicar una cosa, tío Mira, el René está vivo Ven aquí, René Te contrato Te contrato, qué buena, James Contratao Ven aquí Contrátale, contratale No puedo contratarle Oye, que... Pero esto es un cacas, ¿cómo vas a contratar a este? Luego reclutamos a alguien guay Es un rajado de la vida, tío Mirale, se va a quedar a vivir en el bosque, tú Ah, no, no, ya está normal, de repente Ya está, puedo contratarle Quiero esas gafas, tío ¿Qué haces? Perdón, perdón No, lo reímos, lo reímos, lo reímos Te has caído, no Te has golpeado, amigo Toma ¿Qué haces tu coche, por favor? No, no, ni sin, por favor No, no, sí, sí, sí Tengo la armada ahí puesta Eso es, baja, baja Ahí con calma Eso es Y entramos Muy bien Hostia, ¿puedo conducir todo, tío? Esto es... GTA Falcon City Edition ¡Ojo! Claro ¡Boom! Ahí, 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 ahí Conducir, me salen los tutoriales y todo, que guay Una ardilla, me la ha cargado Oye, ¿cómo se quitan las instrucciones de aquí? De la izquierda Eeeh... Jugando Vale, ok Hay que jugar Pero, loco Pero, vamos a ver Tienes toda la carretera ¡Boom! ¡Uh! 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 Ven, 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 ven Tú, 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 confía en mí Confía en mí Que esto te va a molar Y vamos a morir aquí ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuidado, salta, 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 salta! ¡Salta como Fortnite! Sí, construye una rampita ahora Hostia, tío Le pego un cote ahí en el pecho Y se ha hecho el daño, tío Y con un cuchillo, ¿sabes? Hay que ver Ven aquí tú El de los... El calvo Mira en el menú Si tienes puntos de talento 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 tengo, tío Pero es... Alimidad pasiva, tío Vale, vale ¿Qué haces? ¿Pero dónde vas? Oh, que yo no he sido, eh Yo no estoy haciendo nada Me están atacando Pero me has sacado ese pazoca, por favor Pero madre mía, tú ¿Lo quieres? Hombre, pues mira No te voy a decir que no Toma, toma este arma mejor Hostia, está tuneada Sí, sí, sí ¡Oh, comiría! ¡Oh, tío! Te quiero Me pasa el juego con esto, sí ¡Ojo! Claro que sí Amigos aquí Es que hay muchos amigos En el condado de Ho En el condado de Ho Aquí hay un amigo, ¿no? Adentro, ¿no? Oye, madre mía No, 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 no Oye, pues se ve aquí algo ¿Pero qué? Pobrecito, hombre ¿Eso quién es? ¿Lo están viendo, tío? Pero eso es un muñeco, ¿no? Son decoraciones tribales de la zona Eh, no es un muñeco, no ¡Vámonos! ¿Yuhu! ¿Ves esos tíos que están por ahí Que son como verdes? Eh, verdes Esto, por ejemplo, de ahí ¡Pero, pobre! ¡No, no, no! ¡Ese es inocente! ¡Ese es inocente! Sí, sí, sí Oye, me vas a romper Tengo el juego Que acabo de empezar a jugar Y me vas a quitar Todas las misiones secundarias Obligación de descubierta Bastante ¿Qué es esto? ¿Es una hamburguesería? No sé, es un restaurante Bueno, hacemos una paradita No pasa nada Vale, vale Pero no puedo entrar armado Un momento, tío Me coge... ¿Cómo que no puedes entrar armado? ¿Dónde lo pone? No lo sé, tío Me llevo... Ya me he gastado los costes en modo top Tío, que lo puedo con esta Mira, como se ha quemado la mesa, tío A la parrilla se va mejor Donde vas se empieza a quemar cosas, tío Que mola, tío Soy muy pirómano Oye, un momento Aquí hay un tío Nuevo personaje encontrado Aaron Twig es un personaje, eh Tiene unas pintas el tío este No hay razón para... No, ahora sigue hablando, tío No, no ¿Por qué haces así con la pala? Estoy amenazándole sutilmente Ah, ya se ha callado, ¿verdad? Tranquilito loco que tengo una pala, eh Está hecho la animación en plan... Pero pobrecito, tío Ya está, revivido, revivido No lo hagan más No lo hagan daño No lo hagan daño Vale, vale Pacifistas Oye, pero no hay una ruta pacifista en el juego No Creo que va a ser bien ¿Podemos liberar este sitio? Bueno, bueno, bueno Los planes, compañero ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Cuenta Súbete, loquete Venga, va ¿Y ahora qué? ¿Te han visto, Lu, tío? ¿Cómo que me han visto? Oye, ¿el cebo cómo lo suelto, tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué cebo? ¿Estás tirando? Venga, ataca ¡Ataca! ¿Qué haces tú? ¿Nos vas a matar, tío? ¿Nos vas a matar a pedradas? No te muevas, no te muevas ¡Ay! ¡Ay! Pobesito ¿Lo han matado con una piedra? Sí, con una piedra de headshot, tío La música mola Ojo, fíjate Sin hacer nada, tío Para dar camiones de lorna, tío Eres buenísimo, tío Gracias, tío ¿No te han dado ningún punto de talento? No sé Hostia, tío Me quiero meter en la ventana Y al final trepo Y tiene el tejado Tócate los huevos Te voy a presentar a mi mascota La señora vaca Está muy grande A ver lo que tiene aquí No tiene nada Que es una vaca, loco Pues esta forma Esto es más bien un toro, eh Porque si no Esto así no lo tendría A ver si va a ser un toro, tío Me lo han vendido con sorpresa Hombre, yo creo que esto es un... Un búfalo, tío Que no es una vaca ¡Es un búfalo! Muy bien, imbécil ¿Y eso qué es? Una diosa ¿Ves eso que tiene alrededor? Un momento, a ver, a ver ¿Tú qué quieres? Porque él tiene flores al lado ¿Qué? ¡Ha desaparecido! Es magia, Lu ¿Es la magia? ¿Pero qué magia? ¿Por qué? Algún día te lo explicaré Es droja O si quieres te lo explico ahora Explícamelo, explícamelo Venga El condado de Hope Hay una droga llamada gozo ¡Goso! Ajá Que es verde No, eso son plantas Pero sí Ojo, pues marea No, ojo No, 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 no Esto es droja también, eh Esto es gozo, tío Esto es gozo Es cierto, tío ¿Es gozo, verdad? Creo que de ahí viene el nombre de la droga Esto es como la burundanga esa Y cuando estás muy de gozo Sí Te pasan cosas muy raras Pues cosas que no están Están mareadísimo, tío Como la mujer esa ¿Sabes? Pero yo no doy vuelta Yo vuelo si la doy Sí Eh, Lu, te cuento, mira ¿Qué? Te cuento el plan, ¿vale? La fase 2 del novateo Mira para el puente ¿Ves el puente? Sí Pues resulta que un día Fui para el puente Y dije Me parece muy gracioso Dejar mazo de pasta Y unos cofres ahí Dos guapos para Lu Escondidos En ese puente Sí Pero hay que llegar escalando ¿Tienes lo que hay que tener, loser? ¿Cómo hay que llegar escalando? ¿Dónde? Hay que llegar escalando Yo te voy a guiar un poco Venga, vale, vale, vale Lo que sea, lo que sea Lo voy a conseguir Vamos a ir un poco por aquí Luego ya te dejo yo que investigues ¿Sabes? Tampoco te voy a decir ¡No saltes tanto! ¡No, que me caigo! Mira, mira, mira Chaval, mira que maquina, tío Mira dónde estoy ¿Dónde estás? Mira, mira detrás de ti Buah, chaval Ah, qué bueno El teleport que he hecho, tío Es genial Vale, Lu, pues a ver Desde aquí Ya no te voy a ayudar Vale Desde aquí Bueno, igual te ayudo un pelín Pero poco Deja que quede al master Vamos a ver Hago así ¡Plas! Vámonos Bueno Spider-Man 2018 ¿Qué tal? ¿Qué tal el tiro? ¿Bien o qué? Sí, sí, sí Guapo, guapo Ahora Aquí con un plase ¡Flu, plas! Madre mía, tío Qué genio Te está molando Y lo sabes Hostia, qué guapo, tío Sí o no Vale Es el plan 2 para novato Hostia, me tengo que columpiar Y tengo que pillar impulso Para ir para allá ¿Cómo has hecho eso? Bueno, no me lo digas Un poquito más ¡Curruc! ¡Flu, plas! ¡Flu, plas! ¡Flu, plas! ¡Flu, plas! Te está molando Hostia, qué guapo, tío Cuidado que la cosa se va a complicar un poco ¿Eh? Que no, que no lo haga la primera, tío Ya sabes cómo suena Para que no vayas muy flipado Yo me lo paso que flipas con esto ¡Vamos! Eso es, aquí estoy Bueno, ¿el tesoro dónde está? ¿El tesoro está aquí? Ya está cerca, ya A ver, a ver, a ver Aquí una mochila, tío Más, 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 más Busca, busca más Busco más Amigo A ver, hay que trepar por aquí O algo No, a ver, a ver Espérate, piénsalo Piénsalo Piénsalo, Thor Vale, vale Estoy cerca, estoy cerca Ah, está cerca, güey ¿Bamboleo completado eso es? Sí, ya lo tienes ¿Ya está el tesoro? Sí Que genio, tío Mira, mira Mira toda la pasta Oye, pues Coge, coge la pasta Tengo más ropa, eh ¡Oh, chaval! Mira, 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 mira Y un arquito, loco ¿Qué más quieres, tío? Toma ¿Quién es Medellín y Jeroz? Hay que liberar, hay que liberar el pueblo ¿Eso misión es tuyo? No, no, no es mío, tío No sé de dónde Venga, tío Venga, tío Vamos a vaciar tranquilidad con el squad Hombre, si te das un volteo Te juro que me cargo a todos Te lo digo Vámonos Pero no te pongas al lado Y te lo hagas salir Voy, 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 voy No lo revigas, eh Que no lo revigas Que estoy muy loco Voy a liberar el rehen, tío No, 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 no Libera a los rehenes Venga, salve y corre, corre ¿Es el cura? Es el cura, tío De todo Pum, pi, pam, pi, pam Mira, mira, me voy con la ballesta Me encargo Limpia, limpia ¡Encontra de gracia! Una avioneta Hostia, le he dado, eh Con la ballesta Sube, súbete ¿Qué le ha dado con la ballesta? ¿Pero le han matado? ¿Le han matado con la ballesta? Tío, te lo juro Que yo he lanzado una flecha Y se ha caído el avión ¿Qué me estás contando?